Danza corta y en la danza libre, las notas que traían de la temporada pasada ya han mejorado considerablemente. Campeones en Tokio en la final de Grand Prix de hace dos años, campeones el año pasado en Pekín y este año nuevo título en la final de Grand Prix para Merrill Davis y Charlie White de Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!